Bienvenido profesor Amarini, profesor, finaliza un nuevo microciclo de trabajo, ¿cuál es su análisis después de las prácticas realizadas? No bien, creo que fueron tres días bien aprovechados con el grupo, una gran disposición de todos, contento ya de poder trabajar, de tener ese tiempo necesario que se necesita con el grupo para retomar ideas, los principios que nosotros queremos implementar, tanto defensivos como ofensivos, que conforman nuestro modelo de juego, y bueno, tratamos de aprovechar el tiempo lo mayor posible. ¿Qué nos puede comentar de los jugadores que por primera vez fueron convocados a la selección? No, bien, el entusiasmo de ellos, las ganas, el compromiso que han mostrado, creo que saben lo importante de ser llamados a selección, se les hizo ver el compromiso que debe existir, la responsabilidad sobre todo, y bueno, lo que ellos se han ganado con sus actuaciones, la mayoría, todos muy contentos, con una gran disposición de querer sumar al grupo. ¿Se ve, profesor, que hay un buen ambiente en el grupo? Sí, sí, claro, queremos cerrar bien el año, creo que los que vinieron hoy, bueno, falta la gente de antigua, de municipal que se pueda sumar, y Jerez y Nico para el otro microciclo que es más largo, que es la semana completa, pero bueno, los que están hoy acá demostraron una gran disposición, una buena unión de grupo, muy comprometidos y conscientes de la responsabilidad que se tiene en el partido que se viene. Profesor, ya entrando de lleno al partido contra Honduras, ¿cuál es su análisis previo del juego? No, un rival complicado, un rival que viene con lo mejor que tiene, con todos sus jugadores legionarios, que hoy en Animer con Cacafo, ocupa en el ranking un lugar privilegiado, que es el cuarto lugar, que tiene muy buenos jugadores, tiene, tiene, pues, eso que siempre ha tenido el fútbol hondureño, la potencia, la velocidad, sumado a un juego aéreo, una táctica fija, y bueno, una selección completa, que nos va a permitir medirnos, creo que este tipo de rivales, como ya lo dije en algún momento, nos permite ver dónde estamos parados, y lo que podemos mejorar, lo que debemos mejorar, de cara a los partidos oficiales, que es lo más importante, que es donde se suman puntos, donde se definen cosas importantes, y creo que este tipo de partidos nos ayuda a eso, a mejorar, a encontrar nuestras debilidades, y ver las fortalezas que tenemos, para poder seguirlas puliendo, y mejorar en lo que todavía no estamos bien, en esas debilidades que hemos mostrado. Para cerrar, profesor, en la recta final de preparación, ¿cómo está su planificación para ayudar al partido? No, bueno, hoy ya, como bien dices, se acabó el microciclo, el día viernes, nosotros damos la convocatoria, perdón, el jueves damos la convocatoria, para la otra semana ya, para el partido de Honduras. Muchas gracias, profesor. Bueno.